¡Suscríbete! 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 ¿Usted es el del restaurante? Ah, que quiere morir así con un solomiso en la boca. ¿Es así? ¿Usted dice eso? Es cosa de loco, ¿eh? Tranquilo, mi vida, ¿eh? ¿Usted cómo se le llama? ¿Qué tal, Nuria? La que se me ríe todo el día. Muy bien. ¿Alfredo y Viviana? Sí, exacto. ¿Cómo le va, Mimi? ¿Qué pasó con el globo que me incendiaron en la casa de la madre? ¡Rosa! ¡Siete, dos, nueve! ¡Muy bien el grito! ¡Sí, un aplauso para ustedes! ¡Una genia! Señor González, estoy llamando de la empresa Caterin de Lujo. ¡Una genia! ¡Una genia! Un poco de cada uno. Él le gusta los deportes, es fanático de los autos, tiene un 128 de colección, que lo tiene impecable, que te podés limpar en el Japón. ¿Quién fue la empleada de mis piezas que más novios tuvo? Adentro en el showroom. ¡A ver allá! ¡A ver allá! ¿Quién se comía los menudos que eran para el perro? ¡No! Mira ahí la cámara. ¡Estamos! ¡Salude! Si no está, seguimos con el que está. ¿O no? ¡Uno! Un par de medias, un cigarrillo, una prenda de vestir blanca, un remedio, un preservativo, un corpiño, un peine, una estampita, un llave original, algo de un cuadro de fútbol, un pañuelo descartable, un cinturón, un accesorio para el piro, una pinza de pilar, y un iPhone ¡comenzando ya! ¡Ah! 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 Bueno, bueno, te dijo que en cualquier momento suena la marcha y me convirtiera a una señora empresaria. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, sí! ¡Qué divino, qué divino! ¡Ay, bueno!